La palabra adicto puede sonar un poquito exagerada, pero ser adicto al estrés resulta igual o más dañino que cualquier otra adicción. Y ya van a ver que estoy en lo cierto. Lo importante es cómo reconocerlo, cómo superarlo, y para eso nos acompaña la psicoterapeuta Grexie Albornet. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Entonces, ¿sí podemos ser adictos al estrés? Totalmente. Y últimamente yo creo que la mayoría de los seres humanos estamos adictos al estrés. Por múltiples razones, pero 100% sí. Tú ves en la calle a las personas, siempre en algo están manejando y están en el teléfono, están multitareas. Porque siempre decimos que somos víctimas del estrés, pero ahora tú me estás hablando de una adicción al estrés y me gustaría saber cómo sé si la tengo. Siempre digo que si tú no puedes quedarte quieto mientras estás viendo la tele o mientras estás leyendo un libro, o estás haciendo una sola cosa a la vez, sin tener tu mente realmente revolucionada, o estás pendiente del teléfono, del computador, de un correo. Si no estás en ese rush, realmente no eres adicto al estrés. Pero si sí lo estás, sí lo eres. Ajá, cuando sientes que la calma te molesta. Cuando te sientes inquieto, cuando dices, pero ¿por qué? ¿Por qué te...? No, no, yo necesito siempre estar haciendo algo. Hay personas que incluso le dan ataques de pánico cuando están descansando. ¿En serio? El solo hecho de quedarse en casa, no hacer otra cosa, sino que no, este es mi día libre. Entran en ansiedad. Bueno, de hecho hay personas que cuando se jubilan, entonces simplemente no pueden con esa calma, con esa paz en su vida, ¿no? Totalmente, están acostumbrados a un ritmo tan acelerado que cuando lo desaceleras, entonces el cerebro necesita un extra de estímulos y ahí es cuando viene el ansiedad. ¿Y cuál es el peligro de esto? El peligro, por supuesto se dice a nivel médico que todas las causas de las enfermedades tienen en su base el estrés. Ajá. Es decir, el estrés es la causa de múltiples enfermedades mentales, emocionales, fisiológicas, en fin. Y física, obviamente esos dolores que podemos... Dolores musculares, insomnio, ataques de pánico, depresión. Y en la salud, nuestro organismo interno se afecta también con el estrés. Totalmente, siempre las personas están resfriadas. El corazón. La hipertensión, el colesterol, porque cuando vas entonces al médico y le dices, pero bueno, tengo siempre una dieta sana, siempre hago ejercicio y sin embargo tengo los valores descontrolados. ¿Qué ocurre? El médico lo primero que te pregunta es, ¿y cómo estás manejando el estrés? Ah, no, doctor, noblemos de eso. Es cierto, es cierto. Y lo otro, obviamente, es la parte emocional, la familia, me imagino. Siempre estás desbordando, como estás en un ritmo tan acelerado y no tienes el control de tus emociones, gestionar cualquier conflicto te desborda. Es decir, no puedes conectar. Si no puedes conectar contigo, no puedes conectar con tu niño, no puedes conectar con tu pareja, no puedes conectar con nadie desde la calma. Ok, ¿y por qué es que nosotros nos volvemos tan adictos a eso? O sea, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Hay algo positivo en eso para nosotros? Es la satisfacción inmediata. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos en, quiero alcanzar algo y lo logro, quiero ver algo y lo logro ver, entonces el cerebro comienza a producir dopamina a grandes picos todo el día, muchísimas veces durante el día. Entonces, esos picos de dopamina al caer hacen un desequilibrio en el sistema nervioso. O sea, que es peligroso, señores. Vamos a ver qué tenemos que hacer para controlarlo. Cuéntalo. Lo primero es abstenerse a la dopamina. ¿Y cómo se hace? Es decir, evitar ser multitareas, evitar realmente ir a contrarreloj, siempre tomarse un tiempo de llegar antes. Si tengo una reunión, no pauto nada más. Mientras estoy en algún meeting, no utilizo el teléfono. Si quiero a lo mejor estar en un sofá y voy a ver la red social, ¿no sabes qué? Si me provoco a hacer algo que me da una satisfacción inmediata, sea visual, sea auditiva, sea de comer, lo que voy a hacer es que lo voy a postergar. ¿Quiero un chocolate? No. Sé que es un síntoma del estrés. Voy a dejarlo a un lado. Tener más conciencia. Tener control. Tener control de esa inmediatez. Quiero hacer todo rápido. No, ya va. Y mencionaste el multitasking, que yo siempre lo veía. Yo soy una héroe. Hago mil cosas a la vez. Y resulta que me di cuenta que es lo peor que uno puede hacer, porque aparte del estrés, uno no hace todo bien. Porque estás tratando de hacer mil cosas y no estás presente nunca. Totalmente. Hoy en la mañana tenía una entrevista y la persona no había terminado de grabar cuando tenía una historia y tenía un teléfono. Y yo le digo, ¿cómo te sientes? No me siento mal. Y yo le digo, ¿y por qué lo haces? Es cierto. Ponernos nosotros en primer lugar, no en último, como si fuéramos un zapato viejo. Gracias, Grecia. Sí, de verdad, me encantó este tema. Gracias.